¿Qué es el clifosato? Es enemiga del fracking y ahora resulta, válganos Dios, con que promueve la venta de pócimas o jarabes o artículos para combatir el cáncer sin ningún respaldo científico. La ministra de ciencias y tecnología es una especie de vendedora de ilusiones, de vendedora de unas técnicas esotéricas que no conducen a ninguna parte. Esto es una vergüenza. Sí, como tanto otro chamán que anda por ahí. Pues eso es un equivalente. Es un equivalente. ¿Qué respaldo científico tiene? Y resulta que posesiona a la ministra en el Chocó y entonces la ministra es la gran solución. Y el ministerio de ciencias y tecnología que hubiera podido tener un gran ministro, el viceministro, al que condenaron al viceministerio para que respalde a una ministra que, entre otras cosas, es amiga del paro. Bueno, y el tema de la investigación sobre el invento de ella o lo que yo voy a desarrollar respecto de la lucha contra el cáncer, lo refleja en una columna del 10 de enero, Pablo Correa, en el diario El Espectador, donde habla en un título de este tema, dice la ministra de ciencia y su dudosa promesa contra el cáncer. Allí hace una exposición sobre precisamente el tema de sus trabajos alrededor de una pócima para atacar el cáncer. ¿Qué tal esto, por Dios? Bueno, pero ya la posesionó. Entonces, pues ahí la tenemos. Y ahora seguimos con el cuento, con la historia de las mesas de conversación o de las mesas de negociación. Hágame el favor a perder el tiempo, que ahora va a ser como en 15 ciudades distintas. Sí, en 15 diálogos para el país. Pues es que, mire el dato, es que el gobierno a través de la plataforma digital, a través de la cual impulsa el diálogo, ha recibido 11.264 propuestas de cosas que hay que cambiar. Entonces, pues bueno, ahí quedarán enfrascados. Cuando les dijeron a los del paro que más de 104 propuestas, que son lo que ahora tienen en la mesa, era una cosa absurda, que era imposible dialogar, ellos recordaron que en estos momentos hay 11.264 propuestas ciudadanas. Entonces, ¿qué antes se quedaron fue cortos con lo que había que pedir? No, pues al 1%. Al 1% les falta el 99. Por Dios, el país no se puede entretener en estas cosas. El país tiene problemas que resolver y problemas inmediatos que resolver. Ese problemita de las balanzas comerciales y de las balanzas de pagos de Colombia es un problema de los mil demonios. Tenemos unas reservas internacionales importantes y estamos viviendo de qué? A medio vivir de las remesas y del turismo. Las remesas, sí. La ventanilla siniestra del Banco de la República. Es decir, del narcotráfico. No, hombre, no hay derecho. No puede ser. Que es uno de los temas que usted dice es urgente en su columna que está publicado hoy en todas nuestras redes. Vamos a la hora. Y mejoró la puntería de la policía, ¿no? Sustancialmente. Sí, sí, sí. La verdad, pocas veces se registra y no lo decimos ni más faltaba con el ánimo de molestar a nadie. Lo decimos en serio. Lo decimos muy en serio. Pocas veces se registra en los medios de comunicación noticias que den cuenta de la baja de dos delincuentes armados en un enfrentamiento a tiros con la policía. Y esta vez sí lograron dar de baja a los dos delincuentes y nada más se habla de dos delincuentes que fueron puestos de presente en la mira de las autoridades por un tercero que dijo que esos dos eran los encargados de asesinar a alias Timochenko. Hágame el favor. Tercero cuyo nombre no se revela. No, claro que no. ¿Eso es digno de otro artículo de semana? ¿O no? Sí, que le encantan los anónimos. Entonces el cuento era que iban a matar a Timochenko e iban a matar a Timochenko dos que por estar muertos ya no podrán hablar. Ni se les podrá preguntar quién los mandó a matar a Timochenko y con qué objetivo los mandaron matar el Paisa y Márquez. Sí, eso es lo que han dicho las autoridades, que era un plan urdido por el Paisa e Iván Márquez desde Venezuela y que estos sujetos que fueron dados de baja por las autoridades a menos de un kilómetro de la finca donde Timochenko pasa sus horas, pues hacían parte de ese plan. Sí, se trata de los dos sujetos que fueron dados de baja por la policía, alias Guambi y alias Conejo o Calet, que son los que dicen serían integrantes de las FARC, obviamente, al mando de alias El Paisa, que lo que dice la policía lo mandó a asesinar a Timochenko. ¿Y estaban en la cercanía del lugar donde vive? En la vía, en la vía Alcalá, sí, 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 municipio de Alcalá. ¿Municipio de Alcalá allá en Rizaralda? En el valle, en el límite, sí. Entre Rizaralda y el valle. Sí, señor, en el límite, sí, señor. Pero bueno, como bien usted lo dice, están muertos y no podrán contar cuál era el plan que tenían contra Timochenko. Muy bien. ¿Y el denunciante? ¿Por qué sé si puede hablar? Claro, pues habló y dijo eso, pero además es que son cosas tan raras. ¿A quién le habló? ¿Pero a quién le habló? ¿Informante de la policía? Bueno, no sé. Informante, desde luego, secreto, reservado. Ese está bueno para otro artículo de semana. No de ideas, no de ideas porque sacan otro artículo parecido al que tiene un revuelo el país y es el de las famosas o presuntas chuzadas ahora del ejército, eso no lo habíamos visto, del ejército con equipos costosísimos y que dice la revista Semana, esto desencadenó en la salida del Ejército Nacional de la Comandancia del general Nicacio Martínez. Y desencadenó en un operativo que uno no se explica por qué, o la Procuraduría, uno de los dos, pero Semana presenta a los dos. Y no solo eso, sino que presenta a la Procuraduría acompañada por 50 policías. No se explica uno. Justicia, por el que estuvo preso Bernardo Moreno y estuvieron presos ministros y eso fue pues el escándalo del siglo. Y Alberto Velázquez también estuvo preso. A ver, ¿dónde hay una chuzada? Muéstrenme una, una. La quiero ver, la quiero palpar y la quiero oír. Ah, no, no. Ah, pero nos estaban chuzando. A ver, ¿quién? ¿Quién y para qué? Y entonces ahora resulta ser el ejército el que chusa. Pero además, presuntamente el ejército el que chusa y el Centro Democrático, un miembro del partido, el que recibe la información o los cuentas de lo que se chuzaba. Al punto que se dijo que una de esas personas era Rafael Nieto de Loaiza, quien inmediatamente le respondió a Noticias Uno y le dijo, no, no tengo nada que ver con eso, no, 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 o sea, que eso me parece una soberana tontería. Y lo escribió en un Twitter, además, escribió lo siguiente, he confirmado con Revista Semana que ellos no tienen la versión, o sea, de la que él recibía información. En consecuencia, y que en consecuencia no se le entregaron a Noticias Uno. Acá repito, no solo hay información alguna, sino, no solo no hay información alguna, sino que hay calumnia. Espero rectificación formal mañana porque el senador Cepeda, que es experto en seguir estos temas, inmediatamente trinó en contra de Rafael Nieto, diciendo que sería el político que recibía información del supuesto espionaje que hacía el Ejército contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el caso del presidente Álvaro Uribe. ¿Contra magistrados de la Corte? Sí, como está la doctora Lombana entre las víctimas, que dice en Revista Semana, habría sido interceptada. Entonces, pero además no ha dicho nada la doctora Lombana, tampoco. Pero si ella es amiga del Ejército, ¿por qué la chuza el Ejército y para qué la chuza el Ejército chuzando? ¿Será que no tienen suficiente cantidad de ocupaciones, de problemas, de líos, para ponerle a chuzar? ¿Y con equipos provenientes de dónde? Yo siempre me he preguntado, ¿dónde están los equipos que tenía Maya Villazón listos para chuzar a la gente? Eso sí no es un cuento. Ahí estaban los equipos. ¿Qué pasó con esos equipos? Lo primero que hizo Alejandro Rodóñez Valderrama cuando llegó a la Procuraduría fue coger esos equipos, desmontarlos y meterlos en un cuarto. ¿Y eso? ¿Por qué no se investigó? Ah, porque eso sí no importa. Las chuzadas de Maya Villazón. No, eso sí no importa. Hay chuzadas de Maya Villazón que inclusive salieron, están escritas en una obra mía, están escritas. A José Félix, la forí, lo chuzó, Maya Villazón. No pasa absolutamente nada. Cero. La misma razón por la que no pasa absolutamente nada en el caso de Monsalve, a quien le sorprendieron la cantidad de cosas, elementos electrónicos que son prohibidos en su cárcel. Si se tratara, como bien lo dice Vicky Dávila, si se tratara de un testigo que estuviera dando una versión distinta, sí sería el escándalo de la vida. Pero como se trata de un testigo que fue puesto a descubierto de todas las mentiras que ha dicho y un delincuente, entonces ahí sí hay que protegerlo y hay que ayudarlo. Bien por Vicky Dávila, una columna del fin de semana en el que habla del blindaje que tiene Monsalve y nos da cuenta, doctor Fernando, que en el caso de Monsalve, después de todo este escándalo, que se encontraran los seis celulares, el whisky, la cerveza, la impresora, los dos computadores, los dos iPads, los seis celulares, todo esto. Después de todo esto, solamente paró la novela en que él admitió que metió o que le metieron o que ingresó a la cárcel elementos prohibidos en su uso y que él asumía las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo dejaron en la misma celda, en los mismos cuidados, solo que sin teléfonos. Él no pudo introducir esos bienes a la cárcel porque él estaba en la cárcel. Alguien los introdujo y se los llevó a la celda de él. ¿Quién fue? ¿Quién es ese alguien? Nadie lo investió. Es que no es cualquier bobada. Computadores, tabletas, celulares. Hasta consola de videojuegos. Hágame el favor. Hágame el favor. Hágame el favor. ¿Quién tiene poder suficiente para eso? ¿Para hacerlo, ordenarlo o para comprarlo? Comprando conciencias. Sí, empezando por ahí. ¿Quién paga eso? El mismo que puede llevar cámaras de video, grabadoras y hacer videos en las cárceles. Ah, bueno. Pregunte quién es. Pero ahí están los videos que el tipo toma. Ahí están los videos con los bandidos, tomándole videos. Es un especialista en la materia. Y es el que acusa de chuzadas al Ejército Nacional y al presidente Uribe por recibirlas. ¿Recibir chuzadas de qué? ¿Y de quién? ¿Y para qué? ¿Que los magistrados discuten por teléfono el contenido de sus providencias? ¿Para qué? Mucha cantidad de cuentos. Eso sí, son cuentos chinos. Como dice una famosa obra escrita aquí en Latinoamérica. Oiga, nos escribe un oyente, un amigo de esta casa, doctor Fernando, el doctor Gerardo Sonsón, respecto de su columna. Dice, si no vamos a la obra, en poco tiempo iremos con manos a las sobras. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Como están en Venezuela. Manos a las sobras. El venezolano medio, y de medio para abajo, está viviendo, no, porque eso no es vivir, sobreviviendo de la comida que votan los que tienen que comer alguna cosa. De los desperdicios. Pero no hay derecho. No hay derecho. Y esa es la receta que nos tienen para acá. Increíble. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los galán de mar? Pues están en una encrucijada horrible en el alma. No saben qué hacer. Encrucijada familiar. Sí, porque se están disputando quién va a ser el candidato presidencial en las próximas elecciones. Si Juan Manuel o Carlos Fernando. Ah, caramba. Sí, están en un debate interno, familiar, una cosa brutal. Ah, caramba. No, no, no. Pues con ese par de candidatos ya estamos listos. Bueno. Entre esos y Simón Gaviria, que también estuvo sonando este fin de semana. Por ahí vi el nombre de Simón Gaviria en algunos medios de comunicación. ¿Para gobierno o para aspirar a la presidencia? No, no, no. Primer paso es gobierno y segundo paso será presidencia seguramente. Pero para gobierno, Simón Gaviria, el liberal que podría desembarcar en el gobierno de Duque, es lo que titula, por ejemplo, los colegas de Blue Radio. Y lo mencionan incluso como posible candidato para suceder a Nancy Patricia Gutiérrez en el Ministerio del Interior. Sí, sí. ¿Y cuándo es la crisis ministerial de Mar? ¿Usted qué decía? Que no terminaba en la crisis ministerial de Mar. No, 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 no. Pero es que ustedes son muy duros conmigo. Pero si estamos en crisis ministerial desde noviembre, mire cuántos cambios se ha hecho en el gobierno. ¿Cuántos? Pero por favor. ¿Hubo cambio de ministra de Relaciones Exteriores? Sí. ¿Hubo cambio de ministro de Defensa? Sí. ¿Qué otro cambio se nos dio? ¿Vivó vacante el de salud? El de salud está vacante, sí. Está vacante, y ahí seguirá vacante, quién sabe hasta cuándo. Bueno, por eso. Cuando busquen otro científico que haya hecho otro oponema para el presidente. Y el de ministro de Defensa era el ministro del Interior. Y la ministra de Justicia, la una se fue a pasear y la otra está aquí haciendo lo mismo, como si estuviera paseando. Callada la boca. Pero ¿dónde está el cambio que va a dar gobernabilidad? Y hubo cambio en el Ministerio de Justicia también, y ahí va. Ah, cambio en el Ministerio de Justicia hace cuánto. Usted nos dijo que antes de terminar el año había crisis ministerial, y no la hay, no la hay. Y seguimos con los mismos, y nadie sabe en qué. Y entonces, ¿qué van a sacar al ministro? Al ministro de Agricultura por las aletas de tiburón. Sí, 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 y a la de Cultura y al de Salud. Bueno, ahí van poco a poco. Y bueno, suenan nombres como estos, como el del hijo de César Gaviria, que a propósito de los Gaviria, en abril, en la Convención Liberal, ya están planteando ratificar a César Gaviria como jefe único de la colectividad roja. Para darle un cambio a las banderas del partido. Para darle un cambio. Sí. Bueno, perfecto, mucho cambio. Es que no sabíamos que César Gaviria era jefe del Partido Liberal. Teníamos la menor idea. Ay, Dios, pobre Partido Liberal. Finalmente el Partido Liberal se opuso a la ley de financiamiento, ¿no? Sí, sí. Y Cambio Radical fue y apoyó la ley de financiamiento, pero no se sabe finalmente cuál es la contrapartida. Porque fue a visitar al presidente Duque y terminaron hablando de los proyectos de ley. Sí, y por ahí veo en el diario El Tiempo una publicación que indica, en una sección política del fin de semana, que indica, dice el diario El Tiempo, que el Partido Conservador ya está listo y que ya envió un buen número de hojas de vida para lo que ya han llamado el remesor ministerial. Porque de pronto por ahí puede haber una nueva cuota del Partido Conservador. ¿Una nueva cuota? Nueva cuota porque dan por derecho, obviamente, que la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, es del Partido Conservador. Bueno, porque esa no es una cuota del gobierno. Esa la elegimos los colombianos en las urnas. Entonces, están haciendo mal la cuenta. ¿Cuál es la participación conservadora en el gobierno? Bueno, idea. Difícil. Cambiemos de tercio y hablemos con un amigo de esta casa sobre un tema gravísimo entre los muchos que tiene el país, Electricaribe. ¿Cuándo se va a resolver el tema de Electricaribe y cómo? Fernando Nicolás Arrújo, un senador. Supuestamente en este primer trimestre, ¿no? Ya veremos. Pero pues es que ya empezó, ya vamos en... No, pues ya, a mitad de enero. En la mitad del primer mes. Fernando Nicolás Arrújo, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y hablábamos con ustedes... Al oído. 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 Oído.